Bienvenido queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy vengo a traerles un mensaje de Nuestra Señora de Treviñano Romano, Italia, dado a nuestra hermana Gisela Cardia, ayer 3 de abril del 2022. El mensaje dice así. Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamada en tu corazón. Hijos míos, gracias por doblar vuestras rodillas en oración. Hija, mira mi corazón sangrante rodeado de una corona de espinas. Mi corazón está sangrando porque aún no habéis comprendido lo que será la justicia de Dios. Será peor que el día del diluvio universal. Oren, hijos míos, conviertan su corazón. Cambien sus vidas para que no los tomen desprevenidos. Hijos míos, dentro de poco un fuerte terremoto estará sobre toda la tierra para despertar vuestras conciencias. No se duerman, sino estén atentos velando. Queridos hijos, todo está enfermo. La iglesia será juzgada porque se ha convertido en una institución política y ya no confían en Dios. Oren por los pastores que se pierden y oren por Francia. Hija mía, debes decir que se abastezcan de comida y agua para soportar los tiempos oscuros. Ahora les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que decir que la vidente nos comentó lo que vio en visión. Vio a Nuestra Señora alegre porque vio a tantas personas unidas en oración en el monte de las apariciones de Treviñano Romana. Pero a la vez estaba triste. Y sostuvo un corazón sangrante en sus manos con una corona de espinas alrededor de ella. Hay que orar, queridos hermanos, por todo lo que viene. Por nuestra iglesia, por nuestros pastores y por el mundo.